Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas y a nuestra cita semanal con la actualidad de las misiones que exploran el planeta rojo. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. El rover Curiosity de la NASA ha celebrado su noveno cumpleaños en Marte el día 6 de agosto. El laboratorio de ciencia de Marte, conocido popularmente por Curiosity, se lanzó en noviembre de 2011 y llegó al planeta rojo el 6 de agosto de 2012, permaneciendo activo dentro del cráter Gale durante los últimos 9 años, y se espera que como mínimo dure otros 5 años más, ya que fue diseñado para una vida útil de 14. A lo largo de un recorrido de más de 25 kilómetros, y gracias a sus múltiples observaciones, el rover Curiosity ha proporcionado valiosos datos a los científicos, para comprender mejor la historia geológica del planeta rojo. Las observaciones de Curiosity, que antes iniciaron los orbitadores, han revelado que en el pasado antiguo, el cráter Gale albergaba un sistema de lagos y arroyos. Un hallazgo en superficie que aumentó la esperanza de encontrar algún tipo de vida. Otros posibles signos de vida descubiertos por Curiosity son los productos químicos orgánicos que contienen carbono, así como un aumento en la concentración de metano, que como se sabe, puede ser producido tanto por seres vivos como por procesos abióticos. En la actualidad, el rover se encuentra en un lugar de transición entre arcillas y sulfatos, y ya ha recorrido más de 25 kilómetros desde su llegada a Marte. El rover se encuentra en un lugar de transición entre arcillas y sulfatos, enviados a la Tierra por el rover Perseverance de la NASA, después de su primer intento de recolectar una muestra de roca en Marte y sellarla en un tubo, indican que no se recolectó ningún material durante la actividad de muestreo inicial. El sistema de muestreo y almacenamiento en caché de Perseverance utiliza una broca hueca y un taladro de percusión en el extremo de su brazo robótico para extraer muestras. Y según la telemetría del rover, el taladro y la broca se activaron correctamente, y después de la extracción, el tubo de muestra se procesó según lo previsto. Sin embargo, en esta primera ocasión, la sonda no encontró la resistencia esperada que tendría el tubo si hubiera una muestra dentro. Por ello, se está formando un equipo de respuesta para analizar los datos. Un primer paso sería utilizar el sensor topográfico gran angular para operaciones e ingeniería, conocido como Watson, para tomar primeros planos del pozo. Y una vez que el equipo comprenda mejor lo que ha sucedido, podrá programar un nuevo intento. Por su parte, el helicóptero Ingenuity realizó con éxito su undécimo vuelo en Marte. En la infografía vemos la trayectoria y los puntos de ruta de un viaje de 380 metros que le llevó al noroeste, volando a una altura de 12 metros durante 130 segundos. Su misión aquí será realizar una serie de vuelos de reconocimiento antes de la llegada del rover Perseverance. El prototipo de nave espacial más reciente de SpaceX se colocó brevemente sobre su propulsor masivo por primera vez el viernes 6 de agosto, estableciendo un nuevo récord para el cohete más alto del mundo antes de un vuelo de prueba orbital planeado para este año. El Starship número 20 y su propulsor Super Heavy se acoplaron durante aproximadamente una hora para realizar controles de ajuste alcanzando una altura de 120 metros, más alto que el enorme cohete lunar Saturno 5 de la NASA que medía 110 metros. Es probable que tanto Starship como Super Heavy prueben sus motores en pruebas de fuego estático separadas, que la compañía realiza rutinariamente antes de sus lanzamientos comerciales. La NASA está buscando candidatos para participar como miembros de la tripulación durante la primera misión analógica de un año en un hábitat para simular la vida en un mundo distante, que comenzará en el otoño de 2022. A medida que la NASA se adentre más en el cosmos, la experiencia de los astronautas cambiará y en preparación para los desafíos de la vida real de futuras misiones a Marte, la NASA estudiará cómo responden las personas altamente motivadas bajo el rigor de una simulación terrestre de larga duración. Para más información y los que se animen, dejaré un enlace como siempre en la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!